Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre morren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto La pelota y el cindueño La tomo y me voy de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre morren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza ¡Suscríbete! 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 La vida de un amigo ¡Suscríbete! Dios Spinning hace dos años, que subimos yo creo es la última muñeca más viral que tenemos en YouTube, que fue la tuya, y yo tengo un día, y yo dije, ¿pa' qué los uno? ¿Ves que este año? ¿Ves que los dos? ¿Tenemos que subir? Pues ya subí en Facebook, que los uno a YouTube, ¿ves? Que se hace, compadre, ¿cómo estamos, compadre? Bueno, ya nos gusta de hablar, vamos a voltearlo acá, vale, pero... Pues mire, ya estamos acá, con los 15 años de Karen, acá lo que viene siendo en Tula-Tabolipas, es la única misa que tuve aquí, compadre, en todo diciembre, que raro, cuando de fuera, compadrito, pues ahora sí, pura dinastía Aguilar, sí señor, hemos ya grabado el evento de la familia Aguilar, y pues después de dos años, compadre, otra vez, y luego después de cuántos, y mire? Otros dos años. Otros dos años, mire cómo se pasa el tiempo, pues compadrito, unas palabras para su hija antes de entrar a la iglesia. Pues que, pues que, esperemos mucho y que siga adelante. Y que disfrute esta bonita fiesta. Y la mamá, por acá, a este lado, oigan? Pues también, igual, que disfrute su fiesta, que era su sueño, oigan? Ojalá y todo salga bien. Claro, que si tiene que salir bien. Y lo que sale, y así, si no hay sillas, pues parado comemos, pero que sigan así, oigan por acá, sacan. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos. Celebramos la Eucaristía, celebramos la Santa Misa, la Acción de Gracias, y hoy lo hacemos de manera especial por el don que Dios nos da de la vida. Especialmente, el don de la vida que da a nuestra hermana, Karen Aguilar Pérez, que juntamente con sus papás, Nico y Edna, vienen a dar gracias a Dios por este don de la vida. Entonces, desde este momento pedimos por nuestra hermana, Karen, desde ese momento pedimos por su familia, para que el Señor les diga que sí, como todas las experiencias espirituales y materiales. Reconociendo a la comunidad que somos pecadores, cuidamos, perdón a Dios, es el momento de silencio. Gracias. Gracias. A Santa María, siempre diga, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan a mí, a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, deja misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, deja misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que aman al Señor, hijo, hijo Jesucristo, Señor Dios, nuestro Dios. ¡Gordero de Dios, hijo de Padre! ¡Gordero de Dios, hijo de Padre! Gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor, tú que estás en la tierra paz. Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de los Padres, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, para los hombres que ama el Señor. Oremos. Espíritu Santo, y es Dios, por los signos de los signos, lo homenacido, vamos a escuchar. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de la luz de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es bien y justo, nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos de Dios, les escribo esto para que no peguen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Porque Él sufrió como víctima de expiación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. 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 Los hombres nos han saltado, nos había dejado vivos, el fuego en su colina. Nuestra vida se salvó como párbaro, de la palma de los cazadores. Las aguas nos hubieran seducado, una torrente nos hubiera llevado a la huella. Una torrente de aguas es que paz, bendito sea el Señor, que no soy sorpresa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos vino en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. Nuestra vida se escapó como párbaro, de la palma de los cazadores. misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los maros lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los maros le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramán se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento de favor. ¿Es Karen o Karen? ¿Karen? ¿Karen? Yo le ponía un acento ahí para notar. Pues el día que voy a tocar te tocó un día muy especial en el Misa y que deseamos. Porque estamos viviendo lo que la iglesia llama la carta de Navidad. ¿Qué significa eso? Que después de la Navidad, los ocho días que le siguen, lo estamos viviendo como si fuera un solo día, el mismo 25 de diciembre. Por eso cantamos el Misa, por eso este ambiente todavía es un día de Navidad, de noches buenas. Pero el día de hoy es un día especial, 28 de diciembre. ¿Por qué? Hoy la iglesia, a pesar de que estamos con la alegría del nacimiento del niño Dios, del Hijo de Dios, de nuestro santo, hoy la iglesia se mancha de sangre. Hoy la iglesia se pone de rojo. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a los santos inocentes. Y hoy este es un día que muchos, 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 sobre todo en las redes sociales, aquí mi tocario ahora, Juan Rafael, no dejará mentir, aprovechan para hacer bromas el día de hoy. Pero fíjense, todo el contexto de este día no es un día para hacer bromas. Hoy escuchamos en el Evangelio de San Mateo un acontecimiento que ocurrió, un acontecimiento que es histórico, que pasó en realidad y que por ahí en Veneza han encontrado unas catacumbas con muchos cráneos pequeños, que datan de la matanza de los santos inocentes. Entonces, ¿qué especial tiene este día para mi cariño que hoy celebra estos 15 años, el día de los inocentes? Yo te comparto dos aspectos que van a ser bien interesantes para tu vida. El primero que ellos, hay que siempre estar dispuestos a la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en San José, cuando el ángel le dice, toma mujer, toma al niño y vete a Egipto porque al niño lo van a matar. Y José no le pensó. José se murió, tomó al niño, a su padre y partieron para Egipto y allá estuvieron hasta la parte de Ores. Por allá en Egipto hay un árbol donde se dice que ahí descansó la Virgen María con San José y el niño Jesús se conserva ahorita. Por eso le digo que algo que pasó, un acontecimiento histórico y que hoy lo estamos celebrando, ¿verdad? Por eso le decía a alguien que el día de hoy, contémosle esto, siempre de ellos están dispuestos a la voluntad de Dios. Sean cosas muy agradables que puedas pasar o que puedas comenzar a vivir ahora que le da ya la niñez y esa adolescencia porque ya no eres una adolescente, ya eres una joven ahora sí. Pasan cosas muy bonitas y quizás otras no tan agradables, pero esas dos siempre conservan esto en tu corazón. A pesar de las situaciones, siempre quisí a la voluntad de Dios. Y por otro lado, el otro aspecto que quiero que todos juntos contemplemos, el testimonio de la fe de estos niños, que eran pobres niños, ¿por qué? Porque ellos todavía no tenían uso de razón y murieron a causa de la fe por nuestro Señor Jesucristo. Ellos sin saber, ellos sin saber, te dieron muerte, ya no pudieron vivir, les cortaron sus alinas. Y ahí quiero recordar que no les doy a estos niños. Por eso el día de hoy también, por otro aspecto, vemos el testimonio de la fe que nosotros debemos seguir haciendo otra. A veces es esto y a veces no salimos de lo que es, ¿verdad? Entonces hay que seguir luchando para que ese testimonio siempre esté presente. El día de hoy, ojalá que la figura de estos niños inocentes y la figura de San José sea para ti también y ese camino hacia el bien. Y un consejo, sigue escuchando la voz de tus padres. Aquellos jóvenes, pensan que no hay muchos años, los veo aquí, ¿verdad? Y los que todavía los sentimos jóvenes, ¿verdad? Porque ya somos grandes, ya nos tenemos que escuchar. Yo solamente te digo esto, en la voz de tus papás también encuentras la voz de Dios. En la voz de tus papás está la voz de Dios. Por eso siempre hazles caso, ¿verdad? Ante cualquier situación de alarma de peligro, escucha la voz de tus papás porque también estará presente siempre en la voz de Dios. Y así sea. Voy a invitarme, Karen, que no pongas de pie solamente tú para renovar tus promesas bautismadas. Padre, por el sacramento de Maldito, se te impugió la vida nueva, la vida de Cristo resucitado. Tus papás y padrinos se vengan desde hace 15 años, que presentaron a la iglesia para que recibiera la salva del bautismo y junto con ella la vida eterna. A ellos se les pidió que se comprometieran a la parte de la fe, para que esa vida divina que recibiste ese día de tu bautismo se viera reflejada todo lo tiempo de tu vida. Ahora que compres 15 años, es necesario que renueves tú mismo y de manera consciente tu mismo compromiso al bautismo, que renuncies al pecado y te comprometas a vivir una auténtica vida cristiana. Por eso el día de hoy te pregunto, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncias a las emociones del mal para que el pecado no te exagise? ¿Renuncias a Satanás, Padre y autor de todo pecado? Pónganse todos en pie, de favor. Crece en Dios Padre, todo poderoso, que adiós del cielo y de la tierra. Crece en Jesucristo, tu único Hijo, Señor nuestro, que nació en la vida de María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. ¿Crees que en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia de la Córmula y en la Iglesia de los Santos, en perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Muy bien, esta es nuestra fe, esta es la fe que nos rodeamos de progresar en Jesucristo, nuestro Señor, amén. Pueden sentarse, invito a que traigan por favor su... Dios Todopoderoso, que con tu palabra lo bendices y lo santificas todo, dignas de bendecir esta sagrada escritura y este rosario signo del amor a la Madre de Dios y a que nuestra hermana Karen sepa darte gracias siempre, que obedezca tus mandatos y cumpla tu voluntad, para que por la invocación de tu nombre obtengas siempre la salud de cuerpo y alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 triturada en el agar, y como el trigo que es molido para el pan, como la vida que a diario se nos da, es nuestra vida que queremos entregar, es una ofrenda que llevamos a tu pata, una oración que hoy hacemos realidad, un poco de vino, un pedazo de tu pan, hoy en tu pieza tu invento nos da, es nuestra vida que queremos entregar, es nuestra vida que queremos en nuestra vida y en nuestra paz, una oración que en nuestro amor convierte en los de cuerpo y sangre, es tu hijo Jesucristo, por nuestra salvación, en nuestra ofrenda Señor, nuestra vida, Padre Dios es nuestra vida y nuestra paz, una oración que en nuestro amor, recibe Señor la demota ofrenda de tus cielos y purifícalos con la celebración piadosa de los misterios, que también justifican a los que no te conocen, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber es salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible a resumir la nuestra, y en que grado antes de todo tiempo, empezó a existir en el tiempo, para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo le hacía derrumbar, y para llamar al nuevo hombre caído al reino de los cielos, por eso también de nosotros, unidos a los ángeles, en sus carabatos, y en nuestra alegría, diciendo Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios Poderoso del Universo, Señor, Dios Poderoso y Eternoz,!] ¡Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo! Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, nos ponemos de los libres. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la inclusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó paz, dándote gracias, compartió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. 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 en el día santísimo en que la Virgen María le acusa al Salvador del mundo y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Oscar y todos los pastores que cuidan del pueblo que van a dar su perfección por la verdad. Acuérdate de la única carne en este día de la gracia hace unos 15 años, concede en el ser siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que andan en la misericordia, tenemos que contemplar la luz del rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen María de Dios, su esposo San José, los apóstoles que van a vivir en la amistad a través de los tiempos, deseamos conmigo Jesucristo compartir la vida eterna y la cargos alabanzas. Por Cristo, con él viene a ti Dios Padre, muy potente, en la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria a todos los hijos de los hijos. Dios Padre, muy potente, en la humildad del Espíritu Santo, en la humildad del Espíritu Santo, pasamos porочь a la humildad del Espíritu Santo, en la humildad del Espíritu Santo, en la humildad del Espíritu Santo, Because of the Holy Spirit, far to зр 하나 y Zion, la humildad del Espíritu Santo, So Currentado, incluye el Padre concedido a todos los hijos, concedido a todos nuestros hijos de los cielos, Señor dispiéramos conmigo. Que venga un centro de la humildad del Espíritu Santo, en la humildad del Espíritu Santo, y en la humilad del Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz desde tu paz de hoy, de las 50 de tus pecados en la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es siempre con ustedes. Como hijos de ti, damos todos un saludo de paz. Por el de Dios, que quita ser pecado del mundo, de mi piedra a nosotros, de mi piedra a nosotros. Por el de Dios, que quita ser pecado del mundo. Por el de Dios, que quita ser pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Por el de Dios, que quita ser pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy hijo de quien es en mi casa, pero una palabra que pasará para Satanás. Pueden sentarse las personas. Cristo mismo, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Como hijos de la vida que pasará para Satanás. El Señor nos invita ya, ponamos su cuerpo a comunicar, ya no es río, ya no es paz. Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya, aleluya. Con todo el pueblo de Dios, una fiesta celebrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.